Los pastores que iban a Belén Los va acompañando de un ángel de Dios Y la Virgen cuida de sus niños Mientras que lo adoran con mucho fervor Los pastores que iban a Belén Los va acompañando de un ángel de Dios Y la Virgen cuida de sus niños Mientras que lo adoran con mucho fervor Los pastores son, los pastores son Los primeros que en la noche buena Fueron a cantarle su linda canción Los pastores son, los pastores son Los primeros que en la noche buena Fueron a cantarle su linda canción Esta noche es la noche buena Y mañana pastua de la Navidad En el mundo reina la alegría Que ha nacido el niño que en Belén está Esta noche es la noche buena Y mañana pastua de la Navidad En el mundo reina la alegría Que ha nacido el niño que en Belén está Los pastores son, los pastores son Los primeros que en la noche buena Fueron a cantarle su linda canción Los pastores son, los pastores son Los primeros que en la noche buena Fueron a cantarle su linda canción Su linda canción Su linda canción Su минутa Su linda canción Su linda canción Su linda canción Suele